Muy buenas a todos, acá nuevamente MegaHunter 2005 con Charlie, estamos haciendo la cuarta misión del Battlefield 3 en modo cooperativo. Y ya arrancamos ahora los tíos. ¿Qué es este arma fea? Te veo todo borroso encima. Porque te tiraron una flash. Oh, guarda que está lleno de mágicos por ahí. Si, si, por algo se llamaba golpear y corre. Que salí cagando. ¿Qué son? ¿Rusos? Si. ¿Por qué tengo esta pistolita de mierda? ¡Viene una granada! Recuerda que volaron granadas por todos lados, eh. Vi un arma por acá. Acá está. Que salieron del otro lado ahora. Ahí los agarre. Acá tenés más armas, eh. Ahora ya no me voy a cambiar el arma, ¿por qué? Me encanta cómo se destrozan los escenarios acá. No, tomá. Cuidado con el jarrón de la dinastía Minche. Sí. Uh, lo acabo de volar. Hay un sniper enfrente. Hay un sniper enfrente pegando duro, eh. De la derecha. Eh, cruzá vos entonces primero. Yo te miro. Mirá, mirá cómo voy. Me tiro acá como un campeón, mirá. Ahí voy. Ah, pero no pasaste como venía, boludo. Si, me volaron 80 granadas, más o menos. Dame el cambio a esta UCI. Acá tenés balas, eh. Si, yo agarré un arma sin balas, justo. Mirá. Voy allá. Estás veloz. No. Estás que grande. Te pegás en el coso paso, eh. Estás a la punta. Upa. Estás acá adentro. Tenía algo. Tenía algo lindo acá. No sé. Ande, que me... Voy arriba, eh. Ahí estaba el cañón. Vamos, pulga la alarma. Cajón de municiones. Venga. El cañón de municiones. Venga. Pelé al carajo, eh. Sí, sí. Se vienen de allá, seguro. 200, o bueno. Pará, ¿dónde te enoje? Che, no vamos a romper la computadora, que salen caras Si, ¿no? Vamos Por un nudo que está tirando y no lo veo, ahí te vi Má, la cabeza, por... Uy, ese hijo de puta ¿Estás ahí, no? Para abajo, supongo Para abajo, para abajo, sí, sí, sí Caigo con el escopil Cuarto al medio Abro Dale ¿Vale acá? Tomar posición arriba, dice, mirá La otra puerta, vamos ¿Acá era? No, ahora sí abajo No, no, acá Vos tenés que tomar posición en un lado y yo en otro Ahí está A lo Keenan Lynch Ah, exento Qué grande ese juego Vale, vamos a ello ¿Por qué tenía un chabón al lado de la puerta? Perdón, pasé Está lleno de gente abajo Le están cagando al tiro, ¿no? Sí, sí Si podés ayudar, vendría bien Mirá que yo en la izquierda no veo Veo la derecha, ¿eh? ¿Dónde sale tanta gente? ¿Dónde sale tanta gente? ¡Pone cagada! ¡Pone cagada! ¿Quién me pegó? ¡Pasate! ¡Pasate! Sí ¡Es una ametalladora de escopeta! Si Miago me guardo en el baño poquito Si si, te mandaste a la cabeza aca si nos hace mierda Jeje Correte, correte boludo No, quedo aca dentro, ni boludo No, no No veo nada, meterle, meterle que bajo con la escopeta como un campeonato. No miras, te mala onda enfrente. Pará, no mira nada. Tenías uno al lado de la puerta. Si, que justo estaba recargando. Me fui a quedarte y te la vi todo el paso. Bala listo. Loco eh. Dale. Balas. Te metí un par de tiros en la pelada. Metas una masa boludo. Tiene que ver con que darle papá. Acá el auto. Acá te los partes. Si. Vamos, conduce, conduce, conduce. Ah, manejo yo. ¿Vos maneja? No, anda a matar a la estanga boludo. Este. Espérate. Se ve. Pará. Ahi va. No veo No, va a estar re loco, boludo No veo nada, boludo Está lleno de gente, pero mal Puedo disparar Atorcieta la maldita cosa Buen trabajo Alta misión, boludo Hasta acá fue el episodio, cuarto episodio de Battlefield 3 Cooperativo Cooperativo Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!